Bueno, la nariz tiene varias funciones importantes, digamos. Primero, el ingreso del aire, ¿sí? Del aire hacia nuestro sistema, digamos, el sistema respiratorio puede verse en una vía respiratoria alta y una vía respiratoria baja, ¿sí? La alta sería justamente, el inicio de esa vía respiratoria alta sería la nariz, ¿no? Por donde ingresa el aire, pasa luego a la faringe, a la laringe, al atraque e ingresa después de ahí a los pulmones, ¿sí? Bueno, pero la nariz en sí tiene, como te decía, primero la función de ingresar el oxígeno, ¿sí? El aire, justamente para que podamos vivir sin esa principal función, no podríamos vivir sin oxígeno. Así que ingresa el aire. Otra función secundaria sería la de filtrar el aire cuando ingresa, porque cuando, vos no sé si ves por ahí, prestate atención, cuando hay un rayo de sol en una ventana luminosa que hay partículas flotando en el aire. Bueno, entonces todas esas partículas y micropartículas que no se ven en esa entrada de sol, ingresan cuando uno inspira, ingresan a la vía respiratoria, lo hacen por la nariz. Y ahí tenemos la función de, justamente, humidificar el aire para que esas partículas caigan hacia, digamos, por la gravedad, hacia el piso de la nariz. Y también la función de los pelos nasales y esos vellos nasales que tenemos, en parte también cumplen esa función, es decir, de filtrar el aire como una primera barrera para que nos ingresen las partículas más grandes hacia nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Luego de que ingresa el aire, entra a los senos nasales, los famosos, cuando hay una enfermedad se llaman sinusitis, ¿sí? Entran al aire, entra al aire a los senos maxilares y a los senos frontales, hace como un remolino y quedan más partículas humedeciéndose en el hueso del cláneo y, digamos, humedeciéndolo y filtrando más bacterias, más pequeñas y después el ingreso, digamos, del aire directo un poco más limpio hacia la vida respiratoria, ¿sí? Entonces sería ingreso del aire con el oxígeno, la filtración y la humidificación del aire por medio de la nariz y, por último, el sentido también, el más importante, el del olfato, ¿sí? El del olfato que es, nos sirve para varias cosas, digamos, en la época primitiva de nuestra evolución servía para sentir la presencia de algún animal, los animales tenían mucho olor, digamos, propio de cada especie entonces le servía para muchas cosas, o para cazar o bien para huir, digamos, en el caso de que el animal sea riesgoso así que es muy importante el sentido del olfato, no sólo para eso, sino también para sentir y saborear y abrir nuestro apetito, por ejemplo, el aroma de los alimentos, de un buen guiso, por ejemplo a esta hora, un buen guiso, un guiso de lentejas, un guiso de arroz, un guiso de fideos, una sopa entonces todo eso hace que no sólo se pueda olfatear la comida, sino que abre el apetito y también sirve para la secreción, ese olfato de la comida sirve para la secreción ya de los ácidos gástricos para ir preparando el sistema digestivo para poder digerir mejor la comida o sea que la función de la nariz realmente es muy importante Bueno, que ya me diste hambre ya, Claudio, me diste hambre ya y de paso mandamos mensaje a casa, ¿no? que guiso de lentejas, dije yo Y sí, hoy se puede preparar rápido la lenteja, no hace falta dejar en remojo como antes se hacía así que se puede hacer, señora Bueno, sí que me van a escuchar Y esperemos No, que yo me pongo a pensar antes de escuchar una canción ya Vamos a escuchar la canción de la mano de Cristian Me pongo a pensar lo lindo que es tener todo el conducto de la nariz para poder respirar bien Sí, totalmente Y poder sentir los aromas, ¿no? Ahí, sentir el aroma Sí, por supuesto Respecto a eso, la importancia, dejo picando esto, ¿no? Está todo relacionado la importancia de que las mamis o los papis no pierdan tiempo, ni bien comienzan a resfriar más o menos Así los chicos ya enseguida recurrir al médico, ¿no? Y tratar de atender rápido para liberar toda esa zona Y que la criatura, criatura de 3, 4, 5 años, ¿no? Inclusive bebitos recién nacidos En esta época se le tapona totalmente la nariz Así que las madres primerizas o las madres, digamos, que han dado a luz recién aunque no sean primerizas, que se acerquen a su médico Hay métodos muy sencillos de explicación, digamos, para poder destapar Porque ellos tienen la naricita, las narinas, como se llaman que son los orificios, no salen narinas, se llaman Las narinas muy chiquititas, entonces se obstruyen fácilmente